En gran parte de Tucumán, cruzan los dedos frente al televisor, le va a pegar Tino. Y por qué no de ahí al arco, ¿no? ¿Por qué no? ¡Va a ir Costa! Casi todos están dentro del área chica. Sí, señor. Cualquier desvío puede complicar al arquero. ¡Va a ir Tino! La chance para el ciruja. ¡Va a ir Costa! ¡Va Costa! ¡Va Costa! ¡Gol! 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 ¡Es San Martín! ¡Es San Martín! ¡Apareció Tino! ¡Apareció Costa! A los 41 minutos de este primer tiempo, Tino Costa afirma que San Martín le gana a Quilmes. ¡1 a 0! Dicho y hecho, centro arco de Tino Costa para que cualquiera desvíe, para que cualquiera complique, para que el arquero quede totalmente desorientado pensando que podía haber un rechazo o un desvío de un delantero. La pelota pasó limpia, apenas quizá un roce, toda de Tino Costa, que con supe. ¡Viene Diarte! La pide de Tino. Va Diarte, el toque para Costa, pasó, movió el Tino y tiene Diarte el segundo. Diarte define. ¡Gol! ¡Qué gol hace! ¡Gol! ¡Gol! ¡Desaportín! ¡Desaportín! ¡Pero qué pedazo de gol hiciste, Diarte! A los 5 minutos de este segundo tiempo, después de una muy buena combinación, que arrancó acá, con Caño incluido. La empezó Breliano, la terminó Diarte. San Martín 2, Quilmes nada. Un gol con el sello de San Martín, porque la sacó jugando del lateral de la izquierda, de la derecha, y terminó con el lateral izquierdo. En ataque, tras que la pelota pasara por Tino Costa. Un gol extraordinario, uno de los mejores goles, ya no solo de la fecha, sino del campeonato también, por construcción colectiva. Moreno, Blanco está habilitado, va por el descuento, viene Blanco, gran cierre de Fede González. Le faltó convicción a Blanco, ¿no? Porque tenía pelota y terreno para meterse en el área. López, viene Kevin. El toque para abajo, Machado. Otra vez Kevin. Juega López, Acosta. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! Apareció Acosta. Definió Bárbaro. Nada pudo hacer San. Y a los 33 minutos, el cervecero se mete en partido. Gana San Martín. Pero ahora 2 a 1. Fue Acosta, el número 18 de Quilmes, el que mejor entró en los cambios. A ver. Gira de Zurda. No sé si no hay un remote, no hay un roce en el tiro. Sí, hay un desvío mínimo de un defensor de San Martín. Le va a pegar Moreno. Juega Moreno. Acosta. Viene Acosta. La pide Machado. Va Acosta, engancha y pasa. Sigue Acosta. Le queda Ortega. El centro de Ortega. Ah, el despeje de Milton. Le queda Moreno. Ahora Machado. Machado la levanta. La saca Bregu, Pierre Barrios. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! Apareció Bárbaro. Y cumple el exonado en la ley del ex. A los 45 minutos de este segundo tiempo, lo empata el cervecero. Ahora, Quilmes 2, San Martín de Tucumán 2. Acosta y Ortega, los dos por la derecha abrieron la jugada. Después, viene un centro. Rechazo corto, Pierre Barrios. La empuja como puede. ¡Con el asistencia! ¡Gol!